El espectáculo El espectáculo El espectáculo no me da viagnes. Durante mis viajes, fui estructurando espectáculos, por ejemplo, el número de diablos, nació Lanu, Puerto Alegre. De ahí, en Curitiba, nació el número de diablos. Fue la enamorada. Acá en Río de Janeiro, nació el número de Sogra. Por acá, por acá, por acá, por allá. Aquí, Largo de Carioca, fue la gran escuela que conocía así. Si gustaban, yo dejaba. Si era ruin, yo mandaba a ir. Y así, voy limpiando mi número y espero que aún no termine de limpiar y que siempre esté en proceso. El público. El público es principal. El público es espectáculo. Hay todo esto aquí, el material. Eso es una excusa para estar aquí. Por favor, público, bote una mano en el corazón y otra en el bolsillo y chile un rap para los artistas de Rúa. Eso ahí. ¿Qué más me da, eh? ¿Valeo, doctor? Por aquí. ¿Qué más me da, eh? Vos amigos. Ahí. Valeo, amigo.